Doctora Karen, me complace muchísimo verla a usted asumir el cargo de Ministra de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Toma el juramento al señor Presidente de la República, Doctor Iván Duque. Felicitaciones, señora Ministra. El Presidente Iván Duque se dirigió a los colombianos para posesionar oficialmente a la nueva Ministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaybe. Usted asume un ministerio que representa el presente y el futuro de nuestro país y del mundo. Exaltó su experiencia en el sector público, su liderazgo en el trabajo con las regiones y la motivó a cumplir los grandes desafíos que le esperan en el sector. Usted asume también el reto de que todos esos anhelos de las comunidades también se materialicen con la tecnología y la conectividad. Y me refiero a que profesiones creativas, como el diseño, como la música, como inclusive las que tienen que ver con la animación digital, se puedan practicar desde lugares remotos de nuestro país, pero con la excelencia y el talento de su gente. Finalmente, el Presidente Duque expresó su confianza en que la gestión de la nueva Ministra será definitiva para llevar a cabo su política de equidad por todo el país. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, será la ministra que llevará la conectividad a las regiones de Colombia. Para que el 7 de agosto del 2022 podamos nosotros tener cumplida la meta de ver el 70% del territorio nacional gozando de cobertura de internet de alta velocidad como la gran autopista para una nueva Colombia.